Música Que poca madre de este cabrón, eh? Ahora me la música me cae Pinche perro A ver, ven para acá, güey Ahora me toca a mí Ahora póngase usted Échame la música, mija Simba Let's go, girls I'm going out tonight, I'm feeling all about Uhm, girls A ver, que se quite este pantalón Y este es el de todos, cabrón. Este es el de todos, güey. Vienes del culo, cabrón. Claro que sí, un fuerte aplauso para mi amigo. Regálame un fuerte aplauso para ti de primera. Muchísimas gracias. Sí. Así corra, descalifico. Hija, y rey, no mames, están del mismo tamaño. Pony, no, esta sí es Yoki, güey. Tiene el tamaño de Yoki. ¿Qué creen? ¿Qué crees, mi amor? Te acaba de descalificar el señor interventor. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Ahora sí, a ver, muchachos. Muchachos, a la de tres. Una, dos, tres, se sientan. Eso. Pinche Pony, por eso no se subió la otra, güey. Ponte chingos. Súbete, hija, súbete. A huevo. Ese es cabrona. Pónganse uno aquí. Órale, ponte aquí, hijo. Ponte aquí. Viendo mami, viendo mami. Viendo mami. Aquí, hijo. Aquí. Acá, chapado. Acá, hijo. Acá, aquí. Órale, pinche Pony. Agarren al Pony, güey. No mames, se les doblan las patas. Agárrate de los pelos, hija. Acá, güey. ¿Y dónde vas? Miren. A la cuenta de tres van a dar tres vueltas alrededor del ruedo. Ustedes dos porque sus patas están más cortas, ¿sale? El primero que gane, el primero, o que te cargue ella, güey. No, ahí va. No hay pedo. Órale, el pedo que estás aguantándote, güey. A la de tres. Una. Dos. Tres. Y salen rápidamente corriendo. Ahí lo tenemos a nuestro amigo. Ahí va el amigo de la red de dos chingues. Súbete otra vez. Súbete otra vez. Órale, pinche chingues. Súbese otra vez. Ya tenemos una vuelta. Tiene que tener tres vueltas. Órale, hija. Súbete. Ahí, ahí, ahí. Se vaya. Así que se vaya. Échale. Y ya tenemos rápidamente la de Rosa. La de Rosa viene. Final de fotografía. Ahí lo tenemos. La segunda vuelta. La segunda vuelta. Son tres vueltas. Órale, pinche Pony. Tú puedes, pinche Pony. Déjalo que se meta el Pony. No hay más. Es que eso, madre. Se vuelve. Súbete. Pues ya llegó. Hijo de la chingada. Hijo de la chingada. Mira el pinche Pony de eso. Vénganse de este lado, muchachos. Vénganse de este lado. Vénganse de este lado. Pónganse los hombres aquí y las mujeres enfrente de ellos. Ya bájense, muchachas. Pónganse los hombres aquí y las muchachas enfrente de ellos. Vente, chaparrita. Vente, hija. Ahí quédate, pinche Pony. Ya, desueltala, güey. De este lado, hijo. De este lado. Dijimos que era dos de tres. ¿Sale? Ya va. ¿Quién ganó ahorita? Me vale madre. No digas. Dos, tres. Ese güey hasta le regaló un bombón. La de Rosa. De tres, ¿eh? Una, dos. Ah, espérate. Le da esta cachetada y ya no te puede rejar al otro, ¿eh? Una, dos, tres. Dos, tres. Eh, parece así. Eres buena, ¿verdad, pinche negra? Dos, tres. Ah, manche negra. Ay, no me lo has hizo. Pinche negra, pego. Me llegó a patada de mola. Le deja. Le deja. Una, dos, tres. Allí, para otra. Otra, otra. No, no, espérate. No, no, no. Te tiro cuatro veces, patejo. Cuéntame, pinche enano. No te mamas, chaparrón. No te mamas, chaparrito. Una, dos. No te mamas, pe. Pinche enano. Una, dos, tres. Dos, tres. Ah, chica. Siete de lejos. Ahora viene el desquite de los hombres. ¿Qué es tu domingo? Amigo sagitario. Es cáncer tu corazón. No, 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 no. A la cuenta de tres se van a dar un beso. Echando sexo. No, 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 no. ¿Dónde vas, amiga de Rosa? Uh, no se van a dar un beso. Uh, casi, casi. Sí, ya no, déjame. No te vas a dar un beso. No se van a dar un beso. No. La chica, espérate. ¿Cuánto se va a dar un beso de la de Rosa? Tampoco. Tardito. No hay que hacer ya tu matrícula. No hay pelota. ¿No hay pelota? No hay pelota. Agárrense de las manos. A la cuenta de tres. Eso, ahí mejor. Una, dos, tres. Y eso, ahí mejor. No hay pelota. Eso, ahora te tengo que hacer. Otro, otro, otro. Otro, otro. Otro, otro. Al público lo que pido. Ni tampoco nos hay manchado, porque es una niña. No voy a leer ella, si no quieren. ¿Sabes qué, güey? Es que dice que no usas puentes, ¿verdad? No, porque a lo mejor un güey se te metió a cagar abajo de él y me vuelve a caer. Dos, tres. Arras. Cuatro mil más asesos de la amiga. Ay, chelena. Qué gracia, chelena. No, no, ya no puedo ver. Me sacan en la película y no van a servir de nuevo en tribunas. Con el aplauso, no, y si quieren la pared de ganador. ¡El aplauso! ¡Si quieren que ganen los chamarritos, el aplauso! ¿Qué querían? Qué difícil se mea. O sea, a la chingada, ya perdieron. No, ya perdieron, güey. Mándenme el six, mándenme el six. Gracias, campeón. Mira. Amiga. ¿Cuál es? Súbete a tu mamá. ¡Torre! 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 Sí. Hace una cosa, hija. Si te aguanta una vuelta completa sin girar, le das un beso. ¿Qué te parece? No, mi madre, ya qué chingada. No, mira, a ver, hija. ¡Sí, señores de la empresa, no chingada! Seguí, güey, ya se me perdió el dinero, güey. Seguí. ¡Torre! ¡Madre de Dios! Seguí, güey, ya se me perdió el dinero. Acá está. Vija. ¡Sí, sí, sí! Mi amor, ¿qué quieres? ¿El six de cerveza o 500 pesos? ¡Pinche vieja interesada! Desde niña te gusta. ¡500 manos para nuestra vida! ¡Le aplauso a esta bonita gente! Gracias, señor. No la voy a madrear, ella lleva 500 manos. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dónde está el six, güey! ¡Ahí! 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 ¿Qué quieres? ¿Tienes más? ¿Eh? ¿Ninheras y barras? ¡Ninheras y barras? Es más, aguantame. No, 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 no. Para, para, para... Un siguiente, espérate, güey. Oscar, o amigos de la barra, Oscar, se puede. ¿Dónde estás, Oscar, el encargado? ¿Hay modo que me regales una botellita de tequila? ¿Van a venir tequila, güey? Doscientos. Mándame las cervezas. Mándame un six, por favor. ¡Alante! ¡Ale, doscientos, por favor! ¡Ale, güey! ¡Gracias! ¡Doscientos! ¡Bájame, Oscar Ocampo! ¡Venga, el aplauso a Oscar! ¡Joy! De aquí no hay... Espérate, no, güey. Aparte, tú, six. Aparte, tómanos. Mándame un six, ya lo he dicho. ¿Dónde está? ¡Haga bien el six! Ya, 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 no, mame. Es que no te vi, güey, me deslumbraste. Gracias, carnalito, que Dios te bendiga. Ahí está tu six, chaparrito. Este güey ya se robó una. ¡Que Dios los bendiga! ¡Y el aplauso para los concursantes! ¡Y el aplauso que tenemos en el escenario! Tenemos presentación. ¡Suéltala, maestro! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y feliz año 2015! ¡Hasta la vista, babies! ¡Mosita, suéltala! Transmitiendo desde Aguascalientes, Distrito Federal, Guanatos, Jalisco y Nuevo Laredo. Bandeando.fm ¡Éntrale!